Bueno, estamos esperando a que nos notifiquen el auto y hasta las 6 aproximadamente no tendremos ningún tipo de noticia. Así que esperaremos hasta las 6. ¿Ha reconocido los hechos? Ha declarado, ha reconocido los hechos, ha pasado reconocimiento forense y estamos esperando a que nos notifiquen el auto. Hemos editado el ingreso, tanto la familia como ella misma querían el ingreso voluntario en un centro psiquiátrico y veremos a ver qué es lo que se acuerda. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias.